En el espacio Inca Kilómetro Cero se presentó la tercera edición de DOC TV Latinoamérica. Se proyectaron los 15 documentales ganadores, entre ellos la película argentina Pupila de Mujer, Mirada de la Tierra, de Florencia Copley. DOC TV en su tercera edición nos llena de alegría porque este es un programa de integración regional en donde participan todos los países de Latinoamérica y donde se exhiben después los documentales en todos los países de Latinoamérica. Entonces, haber llegado a su tercera edición es realmente muy importante. Además, cada edición la coordina un país diferente. La primera edición la coordinó Brasil, la segunda Argentina y esta tercera Uruguay. Y bueno, vamos a ir por la cuarta edición. Y también participan los canales públicos de cada uno de los países. En el caso de Argentina, los documentales se exhiben por Encuentro y por Inca TV. El objetivo es justamente este, que cada país presente su historia y que entre todos conformen la diversidad cultural que hoy tenemos en América Latina. Pupila de Mujer, Mirada de la Tierra es una road movie que es la historia de Moira Millán, una luchadora mapuche que va recorriendo el territorio argentino conociendo a otras mujeres de diferentes pueblos originarios en una búsqueda un poco personal, iniciática, que tiene que ver con la identidad, con la recuperación de la identidad de los pueblos originarios y con el territorio. Con Moira somos amigas desde hace muchos años. Y ella es poeta y canta, es una artista. Y tenía esta idea de contar la historia de mujeres de pueblos originarios en la Argentina de hoy. No una cosa antropológica, sino cómo viven hoy, cómo rescataron sus culturas. Ella es una mujer que recién se encontró con su identidad mapuche en la adolescencia. Hasta ese momento solamente pensaba que era una chica pobre de barrio, morocha. Y empezó a indagar y se encontró con parte de su familia que vivía en el campo. Y ahí ella empieza a recuperar su identidad junto a toda su familia. Hace mucho tiempo atrás un hermano mapuche me enseñó que cada vez que nos mirábamos al espejo nos mirábamos de la mirada del conquistador. Y esa mirada nos deformaba. No era nuestra verdadera imagen. No nos devolvía la imagen de las mujeres libres que fuimos a algún momento. Sino la imagen de la posconquista. Que había que destruir ese espejo del conquistador y empezar a mirarnos desde nuestra propia pupila. ¡Cantos mujeres de los barros y avanzo! ¡Cantos mujeres de los barros y avanzo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.